¿Qué tal amigos alumnos del canal Maestro de Informática de Español? A continuación de otro video referente a la oficina virtual SINABID de LISTE Este video va a tratar de explicarles como solicitar la constancia de la vigencia de derechos tuyo y de tu hijo para lo que viene siendo la estancia de bienestar y desarrollo infantil de LISTE las famosas EFDI, las guarderías comúnmente conocidas y les voy a enseñar a como descargar ese documento rápido y fácil Muy bien, ahí ya van a entrar a su oficina virtual ya en el otro video les enseñé a como darte de alta en esa oficina virtual de LISTE Muy bien, vas a ir acá donde dice servicios Vas a ver donde dice constancia de vigencia Está en la parte de arriba lo que es servicios Constancia de vigencia de derechos, le vas a dar para abajo y vas a irte a la opción de ver abajo donde dice constancia de vigencia de derechos para el ingreso a estancia de ministerio de desarrollo infantil, EFDI y ahí va a estar el nombre de tus hijos o de tus personas que son derechohabientes tuyos que tú tienes de alta en el seguro le vas a dar aquí donde está la flechita o el nombre y automáticamente va a descargar esta constancia que ahorita se las voy a mostrar para que vean como es más o menos ahí se va a empezar a descargar se descarga, se descarga doble vez pero solamente pues con una vez la vamos a abrir, vamos a abrir la carpeta de descargas vamos a darle aquí para poderla ver se descarga con un código que empieza con CV y te viene diciendo esa constancia que es la que has de presentar en la guardería para que inicie el trámite, para separar el lugar, para que ingrese tu hijo vienen todos tus datos trabajador y plaza y también los datos de tu hijo así con su fecha de alta, etc espero les haya servido y les haya gustado aunque estamos en el próximo video les saludo a su maestro de informática de español saludos, ánimo y que estén a lo mejor